La interpretación tradicional de estos versículos es que Pablo está diciendo que todos los seres humanos son culpables de rechazar verdades acerca de Dios, que pueden conocerse a través de la observación reaccional de la creación. Argumentos a posteriori. La mayoría de los argumentos demuestran que Dios existe, que demuestran que Dios existe, perdón, son argumentos a posteriori. Eso es lo que vamos a estar enfocándonos hoy. Esto no debería sorprendernos, ya que tradicionalmente los teólogos cristianos han entendido que las escrituras enseñan que el universo observable revela la existencia de su creador. El pasaje bíblico más importante sobre este tema es Romanos 1, 19 al 20. Y aquí es donde Pablo habla. Es más, vamos a ver qué es lo que dice este pasaje. ¿Qué dice Pablo? 19 al 20 dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se prescriben claramente a través de lo que él creó, de modo de que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les escureció su insensato corazón. La interpretación tradicional de estos versículos es que Pablo está diciendo que todos los seres humanos son culpables de rechazar verdades acerca de Dios, que pueden conocerse a través de la observación reaccional de la creación, argumentos a posteriori. Otros pasajes que se han interpretado tradicionalmente como enseñanzas de la misma verdad son, Salmo 19, versículos 1 al 5, Hechos capítulo 14, versículos 16 al 17 y Hechos capítulo 17, versículos del 26 al 27.